Buenos días, nos encontramos con el regidor segundo, con el señor Lázaro. Y bueno, referente a lo de las actas de nacimiento, en días pasados nos había dado la nota que se está haciendo lo que son estas actividades de registro de actas extemporáneas y demás. Y hoy se instala este módulo frente a las oficinas. Platíqueme al respecto. Bueno, antes que nada, buenos días. Muy amable, ¿no? Y gracias por permitirnos poder comunicarnos a través de este medio a toda la gente, a toda la ciudadanía. Como bien lo decía usted, en ocasión pasada, unos meses atrás, les decíamos a las diferentes autoridades de las comunidades que era muy importante que fueran avanzando en el tema del documento más importante que tenemos, que es el acta de nacimiento, que fueron haciendo el trámite para que ya llegando un tiempo no se les hiciera muy pesado. Entonces, ahorita pues estamos viendo que hay mucha demanda, mucha demanda de copias certificadas de acta de nacimiento. Y el motivo, bueno, porque ya se acerca del periodo del ciclo escolar y muchos se las van a pedir. También para lo de cambio de credenciales de lector, entonces les solicitan, pero ahorita ya hablamos con el encargado del INE, que nos dice que no es un réxito muy obligatorio el que sea copias certificadas actualizadas. Que pues tiene que ser, se las aceptan así, de cualquier año. Pero sí, pues aún así los invitamos, ¿no? A todos los que nos estén viendo ahí, pues de que se acerquen. Que pues ahora sí que no esperen a que se la requieran. Si saben que van a hacer un trámite y saben que dentro de ese trámite va el requisito del acta, pues que va con tiempo para evitarnos un poquito de aglomeraciones como ahorita. Ok. Bueno, pues muchas gracias y estaremos informando. Gracias. 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 Gracias.